José Luis Buenoschín, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal, desde este espacio de conexión interna, desde este espacio donde todo es posible, según desde el ángulo donde lo miras. ¿Ok? Dicen que sonar una campana es de buena suerte. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Cuando yo ya hice de todo y aún así todo me sale mal. ¿Qué hacer? ¿Cómo le hago? Este, ¿de qué manera hago que las cosas mejoren para mí o para mi entorno? ¿De qué manera puedo hacer que todo funcione mucho mejor? ¿Ok? Bueno, este tema de que cuando todo hago de todo lo mejor y todo sale de lo peor, tiene, o cuando, ¿cómo se llamaba el post que pusieron? cuando mi vida es como una nube negra de mala suerte, ¿no? Déjame leerte lo que dice, hay un, hay un, una, un libro que acaba de salir que se llama de, déjame ver cómo se llama esto, este, The Look Factor, The Look Factor, el factor suerte, ¿no? Bueno, fíjate, dice, ¿cómo dice el artículo? A ver, ahí te va. La ciencia confirma que la suerte existe. Vamos a ver. Tras años de estar creyendo que eso de la suerte no eran más que supersticiones y creencias en los viejos, la ciencia ha dado un paso al frente para poner orden en esta guerra de no declarada entre los realistas y los soñadores. La realidad es que tus pensamientos la crean tu vida. La realidad es que tus pensamientos crean a esa suerte en tu vida. Ha asegurado Richard Wiseman, un psicólogo investigador de la Universidad de Hartfordshire y autor del libro El Factor Suerte. Según este especialista, la suerte no es algo que te pasa a ti. La suerte es algo que tú creas. Wiseman explica que este es un concepto fundamental que se debe de tener muy interiorizado, ya que según su teoría, para tener buena suerte es especialmente importante la manera en cómo te ves a ti mismo y al mundo. La gente suertuda es muy positiva y atrae a la gente como ella. Cuando ven a una oportunidad la aprovechan y son resilientes. Sin embargo, la gente con mala suerte se escuda en el realismo y visualizan un futuro negativo y generan más posibilidades de que se cumpla. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo no estoy de acuerdo con la mitad de esto. Ahora le hemos dado como un tema de la nueva religión a la ciencia. Es como si la ciencia de pronto se estuviera convirtiendo como en la, cómo te diré, como las autoridades de la verdad. Y no siempre es, hay algo de esto, lo que dice, pero no todo, ¿no? Entonces te voy a decir en qué no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa cuando yo hago todo lo mejor y aún así sale de lo peor? Ya tomé el curso, ya hice mis ejercicios, ya cambié mi alimentación, ya me puse los chones de no sé qué color, ya compré el amuleto de no sé cuál, ya me fui a la ayahuasca, ya me puse el veneno del sapo, y aún así las cosas no están saliendo bien. ¿A qué se debe? Entonces, Shintergy es un sistema de neuroingeniería ancestral, neuroingeniería ancestral. Carayos significa esto en cristiano, ¿no? Lo de neuro se refiere a el aspecto psicológico y neurológico, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto del cerebro, el sistema nervioso y el cuerpo. Y neuroingeniería ancestral se refiere, lo de la ingeniería se refiere a ver la vida como un proceso, como una suma de procesos, tiene causas y efectos, como dirán en el budismo, ¿no? Causas y efectos. Entonces, en este, en esta suma de causas y efectos, pues si está sucediendo algo no salió de la nada, pero el asunto es, ¿pero de dónde salió esto? Porque no alcanzo a ver cuál es la relación causa-efecto para que todo esté saliendo mal, ya sea en lo físico o en lo psicológico, en lo económico, en las familias. De hecho, hay frases que dicen, suerte en el amor y, este, y, y, no, ¿cómo va? Suerte en los negocios y pésimo en el amor, ¿no? O al revés, suerte en el amor y le va pésimo en los negocios. Entonces, ¿cuál es la relación causa-efecto? Entonces, cuando hablamos de Shintergy, estamos hablando de un modelo de neuroingeniería ancestral. Lo ancestral se refiere a técnicas o herramientas que vienen de Tíbet o de otras culturas, ¿no? Como las culturas toltecas en México, la cultura tolteca, maya, azteca, o algunas culturas de, este, les llaman de pueblos originarios, antes de que lleguemos españoles, o de China, o de algunos otros pueblos, ¿no? Prácticas que han sobrevivido por cientos y cientos de años y siguen funcionando. Entonces, número uno, no creas todo aquello que porque dice que es científico, es real. Ponlo a prueba. Aún en la ciencia, en los artículos científicos, hay una hipótesis, hay un contexto, etcétera, y siempre hay un apartado que dice discusión. ¿A qué se refiere el tema de la discusión? Pues que hay que verlo de todos los ángulos y ver por qué sí, por qué no. La semana pasada yo estaba hablando de la ciencia y la pseudociencia, y decía yo que a veces se utilizan términos científicos para generalizar y decir, este, esto es así porque la ciencia lo dijo, ¿no? O tomamos un pequeño concepto y de ahí lo extrapolamos y lo generalizamos. Y también estaba yo hablando de criterios de inclusión y de exclusión. ¿Cuándo sí funciona un tratamiento? ¿Cuándo sí funciona algo? ¿Y cuándo no y a quién no le funciona? Por ejemplo, algo que no dije la semana pasada, y hablaba yo en las entrevistas, por ejemplo, con Marta de Baile, con Marta Higareda, o en el live de la semana pasada, hablaba yo de los criterios de inclusión y de exclusión, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tratamientos, ¿cuándo sí funcionan y cuándo no funcionan? Porque podría parecer que son como productos, este, ¿cómo les llama? Productos milagro, ¿no? Por ejemplo, en mis tratamientos, en los tratamientos con Shintergy, con los modelos de Shintergy, pues ha ocurrido que la gente llega por un tema de negocios o por un tema que tiene que ver con desempeño, por un tema emocional, y de repente, pues, se sanaron de algo excepcional, ¿no? Hablaba yo del caso de una matemática, una actuaria, matemática y actuaria, este, que además había incursionado en la política, y una mujer brillante, brillante realmente, y estábamos revisando, pues, una serie de temas, situaciones que le pasaban a ella, y entonces, pues, resulta que fue la primera vez, ¿no? Y dos o tres días después me habló para decirme, oye, fíjate que, este, pues, yo salí de tu sesión, y me faltaba, sentía que me fui a hacer estudios de laboratorio, ya fui a ver a mi médico, porque desde niña tengo un hemangioma, que era un tumor, este, como de doce centímetros, y si me pasaba la mano a la altura del hígado, pues, se sentía, entonces, incluso sobre mi ropa se la alcanzaba a ver, y cuando salí de tu sesión, pues, resulta que ya no estaba, entonces, yo dije, ah, qué raro, ¿no? Cómo se absorbió, qué le pasó, entonces, fue como un milagro, y este, efectivamente, fue, le hicieron el análisis, y ya no estaba la cosa aquella, ¿no? Entonces, ¿cuál era la explicación? Ese tipo de cosas han pasado mucho en sesiones con clientes a lo largo de treinta años, ¿no? Desde los años noventas, me acuerdo de un, de un paciente que yo tenía, que viene en el libro de Shinteri, se llamaba, este, no va a ser el nombre, ¿no? Le puse en el nombre, le puse Oxi JJ, ¿no? Que tiene otro nombre. Este era un muchacho que vivía, venía de un pueblo donde fabrican zapatos, y su mamá se dedicaba a la limpieza de casas y su papá de albañil, y entonces me lo trajeron, tendría como dieciocho años, y resulta que, esto fue en los años noventas, noventa y tantos, este, después del doctor Grimber, resulta que este muchacho tenía un tipo de epilepsia por ausencias, ¿cómo son las epilepsias por ausencias? En vez de tener convulsiones, el foco epiléptico estaba alojado en una zona del cerebro, donde él cada vez que se activaba esta epilepsia, se desconectaba, perdía la conciencia, entonces podía estar en algún lugar, y de repente no tenía claro ni quién era él, ni dónde estaba, ni qué estaba pasando ahí, era como si se desconectara, entonces ocurría, pues que no podía estar solo en ningún lado, siempre lo tenía que estar acompañando, y ya estaba harto, me decía, no puedo andar en, no puedo jugar fútbol, no puedo andar en bicicleta, no puedo salir a ningún lado solo, sino va alguien conmigo porque nos da miedo de lo que me pueda pasar, y entonces empezó a ir a tratamiento conmigo, teníamos acupuntura, hipnosis, tenemos un chorro de cosas, y nada, o sea, pasaron meses, dos o tres meses, y nada de lo que le hiciéramos funcionaba, entonces ocurrió que en una de esas llegó y me dijo, oiga, pues ya estoy harto, estoy pensando en matarme, y a mí la verdad sí me espanto, porque sí lo vi tan desesperado, que dije, este se va a matar, ¿no? Este, y entonces me dijo, solo quiero hacer un intento de algo más, pero no sé qué hacer, y entonces él casi llorando, me dijo, yo todas las noches le digo a Dios, ayúdame con eso que esté incompleto en mi vida, con aquello que esté incompleto, y eso me encendió a mí las alarmas, dije, a ver, a ver, a ver, repíteme eso que acabas de decir, todas las noches le digo a Dios, ayúdame con aquello que esté incompleto en mi vida, y entonces como que se me iluminó ahí, como si hubiera tenido un rayo de luz, le digo, a ver, vente, vamos a hacer algo, entonces nos fuimos a una sala de meditación que teníamos ahí, que estaba vacía, no tenía nada, sala de meditación, y le dije, vamos a hincarnos, entonces dijo, mira, yo no, yo no era tan creyente todavía, no creía mucho en Dios ni nada así, pero dije, vamos a hincarnos, tú sí crees en Dios, entonces nos hincamos, entonces le dije, cuando tú piensas en Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? Me decía, pues yo pienso en Jesucristo, dije, ah, bueno, pues, entonces nos hincamos, y pusimos la frente en el piso, yo ya tenía un entrenamiento tibetano, y entonces le digo, repite conmigo, y entonces como él creía en Jesucristo, pues dije, bueno, pues vamos a usarlo, si me hubiera dicho que creía en Mahoma o Jehová, pues habríamos usado esas palabras, ¿no? Bueno, entonces, la oración fue así, Jesucristo, por favor, ayúdame a completar lo que está incompleto, ayúdame a completar lo que está incompleto, todo eso que está incompleto en mi cuerpo, en mi vida, ayúdame a completar, por favor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a todo, y él dijo, sí, estoy dispuesto, pero ya no sé ni por dónde, ¿no? Y bueno, pues así lo hicimos, y nos quedamos ahí unos minutos meditando, lo repetimos dos o tres veces, y nos quedamos meditando, y le pedí que repitiera eso en las noches, o al despertar, y ¿qué crees? Eso habrá sido en mil novecientos noventa y seis, más o menos, ¿no? Mil novecientos noventa y seis, noventa y siete. El tema es que jamás volvió a tener una ausencia, nunca más. Pasaron los años, y este chavo, pues hizo una carrera, se casó, ahora ya tiene hijos, su hija se casó muy, muy joven, y tiene hasta una nieta, y en la madre, y entonces, ese tipo de cosas eran muy comunes en mi consulta, y mi pregunta fue, ¿qué ocasionó esto? ¿Fue la oración? ¿Fue el efecto placebo? ¿Fue que activamos una zona del cerebro? ¿Fue que interactuamos con el campo cuántico, con el vacío, la estructura del vacío? ¿Fue que qué? Y lo que yo empecé a notar, ¿con quién mis tratamientos o los tratamientos de Shintergy tenían un efecto poderosísimo? ¿Con quién? Ah, pues, ¿qué crees? Que el factor más importante fue que la gente estuviera dispuesta a hacerse responsable de sí misma, que dejara de culpar a las circunstancias, que dejara de culpar a otras personas, que dejara de sentirse víctima, y que se hiciera cargo de sí misma, y que pudiera aprender a afrontar la vida como era, buena, mala, chueca, regular, pero sobre todo, que aprendiera a hacerse responsable y aprovechar lo que había ahí, ¿no? Entonces, este factor de autorresponsabilidad fue lo que hizo todo el cambio. Después tuve, en esa misma época, en el noventa y sí, noventa y cinco, noventa y seis, llegaron conmigo al mismo tiempo como cuatro pacientes con VIH y Sira. Primero llegó uno, luego el otro, y luego el otro, pero más o menos en cuestión de pocos meses, llegaron casi los al mismo, ¿no? Eran como cuatro o cinco pacientes, y uno de ellos era químico, ¿no? Entonces, el factor común que tenían es que, bueno, cuatro de ellos eran homosexuales, una, ¿no? Y el factor en común es que sentían mucha culpa, mucha culpa, porque la gente en esos años que tenía VIH y Sida, pues moría dos veces, una socialmente y la otra físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba considerado el Sida como una especie de castigo divino por andar, este, en una vida libidinosa y de, ¿cómo le llamaban? Sí, como de desenfreno, ¿no? Una cosa así. Entonces, y efectivamente, pues, cuatro de ellos habían tenido como varias parejas y uno de ellos heterosexual y varios homosexuales, habían tenido varias parejas, y uno de ellos había sido incluso el, este, el otro heterosexual había sido infiel a su esposa y todo el rollo, y en esa, en esa escapada, pues, que se contagia, ¿no? Bueno, el hecho es que empezamos, los tratamientos de esa época no eran muy efectivos para el VIH Sida, de hecho, los médicos muchos años después reconocieron que atendían a los casos de Sida, pues, como sin saber realmente qué hacer con ellos, como a palos de ciego, incluso les empezaron a aplicar un tipo de quimioterapia que normalmente era por tres meses para casos de cáncer, a la gente con VIH Sida se la aplicaban permanentemente, ¿y qué crees? Que la mayoría de la gente que recibió esos tratamientos en esos años murió. Entonces, yo me acuerdo que con esos pacientes adoptamos, ya con la experiencia que había tenido con el primero de la, de la, de la epilepsia por ausencias, empezamos a adoptar justamente como estrategia un modelo al que le empezamos a llamar autorresponsabilidad en la administración de la enfermedad, creamos un modelo sencillo que era, que sí se llamaba autorresponsabilidad en la administración de la enfermedad, ¿qué significa? Fue lo mismo que yo usé para cuando yo tuve COVID, la autorresponsabilidad en la administración de la enfermedad significa que dejas de darle la responsabilidad total de tu vida a los médicos, ojo con esto, los médicos son gente muy sabia, se ha preparado por muchos años, y bueno, pues hay todo un tema sobre la ciencia, hay una, es una ciencia sobre la medicina, ¿no? Pero ¿qué crees? No siempre tienen todas las respuestas, y algo muy importante, muchos médicos para protegerse del dolor que les causa ver a mal a sus pacientes, crean una especie de anti-empatía, o sea, en vez de estar conectados con su paciente, están desconectados, solo se enfocan en la enfermedad, y se enfocan en los síntomas, pero no en el paciente, no en la persona, eso es algo que pasa, ha pasado mucho en los últimos años con los médicos, han perdido la mística, la clínica, por el contacto con lo que le pasa al paciente, ¿por qué crees? Pues a muchos médicos se les mueren los pacientes y les huele, es una forma de protegerse, es poniendo una barrera. Entonces, también existen los muchos casos donde la ciencia no tiene claro el diagnóstico, o no hay estudios suficientes, o no está muy claro el diagnóstico diferencial de lo que está pasando. Entonces, cuando tú crees que el médico sabe todo, ¿no? Tienes que hacerle caso a tu cuerpo y saber si ese medicamento que te mandó te está haciendo bien completamente, o son muchos más los daños colaterales, los efectos colaterales, como para que le digas, no, este medicamento no me está haciendo el efecto benéfico suficiente, me está haciendo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en el caso de estos pacientes con VIH y SIDA, empezamos a aplicar, y ellos se sentían condenados a muerte, literalmente, ¿no? Y entonces empezamos a aplicar la autorresponsabilidad en la administración de la enfermedad, que significaba que de ellos dependía su tratamiento, que si iban a usar los medicamentos que les dieran los médicos, pero siempre y cuando efectivamente ellos sintieran que iban por buen camino, pero que además no solamente el medicamento, no le puedes dejar al médico toda la responsabilidad, ¿por qué? Porque entra en juego tu actitud, entra en juego tus hábitos, si duermes mal, si comes mal, si no hacerse ejercicio, por muy bueno que sea el medicamento, el efecto va a ser mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay efectos colaterales. Entonces, estos pacientes se tenían que hacer cargo de sus rutinas de sueño, tenían que asegurarse de que iban a dormir lo suficiente para descansar, y que lo poco mucho que durmieran, lo iban a aprovechar. Tenían que asegurarse del manejo de la ansiedad, que con eso es con lo que yo les ayudaba, con las fantasías catastróficas, porque ellos se imaginaban el peor escenario. Tenían que asegurarse de manejar estas fantasías con niveles de afrontamiento, eso es lo que hacíamos con ellos, ¿no? Y tenían que asegurarse de cuidar su alimentación, de hacer ejercicio, de cuidar el tema de las relaciones sexuales y las posibilidades de un nuevo contagio, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que ocurrió? Que en cuestión de pocos meses, menos de seis meses, llegó uno de esos pacientes, el que era químico, y me dijo, ¿qué crees? Entonces, el virus ya no aparece en mis exámenes, en mis análisis, y yo, ¡guau! ¿Qué significa que te curaste? Me dijo, no. Significa que mi cuerpo está tan fuerte que el virus se encapsuló. El virus sigue ahí, pero sé que si me descuido, el virus va a emerger nuevamente, y otra vez me va a causar estragos. Pero eso empezó a ocurrir con los otros cuatro. O sea, en cuestión de meses, en cuestión de meses, ocurrió que más o menos un año después, en los cinco ya no aparecía los análisis, su registro del VIH. Y hoy, veintitantos años después, siguen vivos. Y hay muchos casos así reportados. Pero lo más importante, no le dejaron la responsabilidad a los médicos totalmente. Siguieron los tratamientos en la medida que los tratamientos les funcionaban. Y si no, bueno, iban buscando otras cosas. Buscaron tratamientos complementarios, alternativos, etcétera. Entonces, con esos primeros pacientes, yo tomé este modelo que surgió a partir de este muchacho, de ayúdame a completar lo que está incompleto, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y la autorresponsabilidad en la administración de la enfermedad. Cuando yo me enfermé de COVID, exactamente eso fue lo que apliqué para mí. Entonces, cuando yo estoy haciendo todo lo mejor, y empiezan, y sale todo lo peor, es que algo, algo no, no está funcionando bien. Pero lo más importante, no es completamente tu responsabilidad. Ojo con esto. No es tu culpa. No es este rollo de tú te lo creaste. No, 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 no. Porque los momentos en que todo se está saliendo mal, si pierdes la confianza en ti, pues, peor salen las cosas, ¿no? Entonces, cuando te digan, yo creo mi realidad, y tú te creaste eso, que salió mal, no. Cancelado, así, así lo agarras, y es, esto no es mío, con permiso, esta verdad es tuya, y ahí te la dejo, ¿no? Entonces, esta afirmación de Wisman, esta afirmación de Wisman, que dice Richard Wisman, o Wisman, no sé cómo se, sí, Wisman, se escribe Wisman. Ok, esta afirmación de que tú creas tu suerte, que tú lo creas, y que tiene que ver con tus pensamientos, perdón, yo sé que él viene de un instituto de la Universidad de Hartfordshire, pero nuestras investigaciones en Shintergy dicen que esto es una verdad a medias. Fíjate que me vi decente, ¿no? No dije es una absoluta mentira, no, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque todavía hoy hay mucha gente, muchos especialistas, o sea, yo he escuchado al doctor John Dispenza, a, ¿cómo se llama este hombre? Este, bueno, he escuchado a mucha gente, al mismo doctor Chopra, a Bruce Lipton, a Greg Braden, a muchos de ellos los he escuchado hablar de los pensamientos, que pongas atención a tus pensamientos, y que hay que controlar los pensamientos, que te enfoques todos en los pensamientos positivos, etcétera, etcétera, y ¿qué crees? Desde el ángulo de las investigaciones de Shintergy, con el rayo láser, en interacción con el vacío cuántico, desde el trabajo que hicimos a partir del doctor Greenberg, los pensamientos juegan un papel importante, pero secundario. Ojo con lo que estoy diciendo. Te voy a decir todo lo contrario a lo que te han dicho hasta hoy. Los pensamientos juegan un papel importante, pero secundario. ¿Por qué? Yo estudié psicología por un libro que se llamaba Tus zonas erróneas, de, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me fue el nombre, pero Tus zonas erróneas fue el libro por el que yo estudié psicología. Nada más y nada menos. Por ese libro, cuando yo era adolescente, yo decidí con toda mi alma que yo estudiar psicología. Pero ese libro está basado desde los años sesenta, setentas, setentas, en los pensamientos, controlar los pensamientos y enfocar los pensamientos. Y desde que yo era adolescente, dice esto, algo le falta a esto. Entonces, lo que siempre te han dicho, en muchos lados, en grandes cursos, en cursos carísimos, en por todos lados del mundo, está incompleto. Los pensamientos juegan un papel importante, pero es secundario. ¿Por qué? Porque no somos solamente mente racional, no somos solamente pensamientos. El lenguaje juega un papel importante. Si es importante que te hables de la manera más positiva y que direcciones tus pensamientos hacia la mejor forma, como una conversación constructiva, pero no son todo. Atrás de los pensamientos hay emociones mucho más complejas que lo que uno puede pensar. Y atrás de esas emociones hay una gran cantidad de significados y de sensaciones que están construidas a través de lo que desde un ángulo netamente sensorial llamaríamos engramas. Los engramas son construcciones sensoriales a través de sensopercepciones y propriocepciones que van construyendo significados positivos o negativos, significados constructivos o significados destructivos, pero no son racionales, no son conceptuales. Sí es cierto que las palabras, el pensamiento y el lenguaje le pueden dar un contexto, pero eso es secundario. Por eso hay procesos que son muy profundos y que la gente no alcanza a verbalizar. Entonces todo esto que te han dicho, por ejemplo, con todo respeto para el señor Richard Wisman, que es psicólogo también, y que esto pues ahora ya le dio la vuelta al mundo, esta es una verdad a medias, es una verdad de los sesentas, o sea, estamos a años luz de este asunto. Bueno, no quiero descalificarlo, pero quiero decir es que hay algo más además de esto. Algo en lo que estoy de acuerdo con él, es en lo que dice, es algo que tú creas, no, no necesariamente, es algo en lo que puedes influir, la suerte es algo en lo que puedes influir, pero no la creas tú totalmente. ¿Por qué? Porque hay un montón de circunstancias alrededor que no puedes controlar. Ahora, aquí dos factores. Se le atribuye a Nikola Tesla hablar en términos de frecuencia y de vibración. Entonces, se le atribuye la expresión, no estoy seguro si sea cierto, que entre más alta sea la frecuencia y entre más alta sea la vibración, las cosas funcionan mucho mejor. Que entre más lento, más denso, más complicado, y la vibración más pesada, entonces se complica. Bueno, entonces, algo que dice Wisman, es que para tener buena suerte es especialmente importante la manera en cómo te ves a ti mismo y al mundo. Y dice, la gente súper suertuda es muy positiva. Bueno, otra vez esto es medio parcial, pero hay algo de cierto. No está tan descabellado, tiene una parte de cierto, inclusión, exclusión. ¿Cuál es la parte que puede tener cierta verdad, cierta validez, no, y confiabilidad? ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo te ves, cómo ves al mundo? Sí tiene mucho que ver con la actitud, pero aquí viene la otra cara de la moneda. En la cultura tibetana, originalmente, era chamánica, una cultura muy centrada en la naturaleza. Se les dice que son panteístas, ¿no? Porque están relacionados con la naturaleza, ¿no? Este, de hecho, hay un término psicológico, ¿cómo le llaman? Pan psicología. Bueno, este, bueno, el tema es, olvídate el nombre, es que hay culturas y de muchos pueblos originarios y nativos que están muy centradas con la naturaleza, con los procesos de la naturaleza, la lluvia, este, la tierra, los ríos, etcétera, etcétera. Pero no están tan descabellados. Entonces, en las culturas chamánicas, la cultura chamánica del Yondrumbon, en Tíbet, hay un proceso al que le da mucha importancia, que es la recuperación del alma. Ellos se refieren al alma, ellos dicen, hay un cuerpo físico, que tiene que ver con la tierra, un cuerpo emocional, que tiene que ver con el agua, un cuerpo mental, que tiene que ver con el aire, un cuerpo energético, que tiene que ver con el fuego, y la conciencia. Le llaman mente, pero es otro concepto diferente a la mente que entendemos nosotros, la conciencia. Pero la conciencia le aligan mucho a lo que llaman el alma. ¿Qué es el alma para esta cultura tibetana? Es esta identidad, esta sensación, esta unidad que te da la sensación de ser tú mismo, que te da la conciencia de ser alguien, alguien único y especial, único y repetible, y es esta sensación de estar completo. Entonces, ellos dicen, cuando el alma puede sentirse embonada, conectada con el cuerpo, entonces, esta unidad de energía, te va a generar que todos los elementos, el cuerpo, la mente, las emociones, etcétera, entren en balance y armonía. Y este balance y armonía, sería como el equilibrio de los elementos, agua, tierra, fuego, etcétera, ¿no? Pero, ellos dicen, cuando el alma puede integrarse al cuerpo, completamente, va a haber salud, vitalidad y buena fortuna. Y aquí viene lo interesante. Obviamente, cuando ellos hablan del alma, te hablan de la sensación de sentirte completo, de sentirte tú mismo y no alguien más. Y aquí es donde, cuando dice Richard Wisman, ¿cómo te ves a ti mismo y al mundo? Yo le agregaría, si te sientes tú completo, entero, que eres tú mismo, significa que el alma está integrada. Y puedes seguramente tener mucha vitalidad, más salud y lo que llaman ellos buena fortuna. ¿Qué es la buena fortuna? Que como todo en términos de frecuencia y vibración, estaría como con mayor coherencia cerebral. Con mayor coherencia cerebral, sintiendo que tú eres tú y que estás en armonía contigo, no significa que seas la mejor persona, significa que estás en sintonía contigo. Yo he conocido criminales que no les da pena ser criminales, son lo que son y dicen, mira, pues este soy yo, yo soy una persona que piensa de manera destructiva, habla de manera destructiva, se comporta de manera destructiva, ¿sí? Y se expresa de manera, y hace de este, y se expresa de manera destructiva. Son coherentes, o sea, no se están engañando, no hacen lo que muchos de nosotros que hacemos, yo soy buena persona, yo voy a la iglesia todos los días, yo hago oración, hago el rosario, y cae la pelota de los niños de al lado y la ponchan, ¿no? O se estaciona un vecino en su lugar, y este, y van y lo rayan. Eso es incoherente, ¿estás de acuerdo? Incoherente. Entonces, este concepto tibetano del alma, de poder estar integrado de manera sintonizada contigo y coherente, implica que en vez de pelearte con la realidad, te sintonizas con ella y eres quien eres, y estás, si fueran vectores, en la misma dirección, todos. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y en vez de pelearte con aquello, ¿cómo está la situación actual? ¿Cómo, qué tan mal está? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Y en vez de pelearte con ellos, poner los pies en la tierra, y por ejemplo, si tuvieras una deuda, una mega deuda, es poder hablarle al otro y decir, oye, ¿qué crees? No te puedo pagar. O sea, por más que quiera, no te puedo pagar. ¿Cómo le hacemos? Que fue algo que hizo un grupo llamado El Barzón en los años noventas, una devaluación aquí terrible, y este, y entonces, pues, en esos noventa y cuatro, una cosa así, noventa y cinco, mucha gente perdió negocios, casas, y todo. Estos se organizaron, eran dueños de pequeños negocios, se organizaron y se fueron contra el gobierno, y decía Zulema, era, si debo, reconozco, no tengo. Si debo, no tengo. Estaban siendo coherentes, y la mayoría de ellos no perdieron ni sus casas, ni sus negocios, conservaron incluso los negocios, y lograron que el gobierno los apoyara. ¿Por qué? Porque en vez de ver con culpa la situación, lo vieron con dignidad, con legitimidad, y decir, bueno, si debo, no tengo, ¿cómo lo arreglamos? Porque además tampoco fue mi culpa, no fue por irresponsables, fue por una devaluación, y el gobierno tuvo mucho que ver en esto, porque jugaron información, y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de ver la realidad como es, vas a necesitar interesa, interesa física, mental y emocional. A eso, o sea, lo que los pueblos en Latinoamérica, en México, le llamaban el tonal y el nahual. ¿Qué es el tonal? Pues esta energía, como los tibetanos, física, mental, emocional, energética. ¿Y qué es el nahual? Pues esta parte espiritual, este aspecto espiritual, que es parte de mi identidad. Y cuando el tonal y el nahual se conectan, y a nivel de vibración y de frecuencia, aquello funciona, un poquito como pasaría con la gente del Barzón, o sea, en un nivel muy alto, donde puedas sentirte con dignidad y con legitimidad, como para decir, bueno, a ver, ¿cómo está la realidad? ¿Cómo la arreglamos? ¿Qué se puede aprovechar? ¿Hasta dónde puedo sin perder la calma? Entonces, lo que estoy tratando de decirte aquí, por ejemplo, criterios de inclusión y exclusión de nuestros tratamientos, porque el día siguiente llegó una persona, y después en la sesión que tuve la semana pasada con ustedes, tuve una cita, llegó conmigo a tomar una sesión, por la línea, una persona que me dijo, oye, mira, yo estoy viviendo en un país, soy de otro país, que ahorita están muchos problemas económicos, como hace el nombre, tiene problemas muy, muy serios, hay muchos niveles de pobreza, y yo le mando dinero a mi mamá y a mis hermanos, a mi mamá, mi papá y a mis hermanos, pero estoy en un trabajo que no me gusta, estoy harta, y hay una actividad que me encanta, ¿no? Pero para poder hacer eso necesito dejar mi trabajo, pero si dejo mi trabajo, ya no le mando dinero a mi mamá y a mis hermanos y a mis papás, entonces me siento como atrapada, me siento verdaderamente atrapada, ¿por qué? Porque quiero dejar este trabajo para dedicarme lo que realmente me gusta, pero no lo puedo dejar porque si lo dejo no tengo la seguridad económica para mandarle dinero a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, ¿ok? Entonces le dije, bueno, ¿y qué, qué, por dónde empezamos? Me dijo, ah, no, pues yo por eso vine, yo vi una entrevista tuya, entonces lo que estoy esperando que tú hagas algún numerito mágico para que me cambie la vida, y entonces, este, así como has ayudado a muchos, pues que me mejore todo y yo puedas dedicarme a hacer lo que me gusta. Y entonces a mí, yo puse los ojos de así, dije, ¿what? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudarte? Me dijo, no, no, yo estoy convencida de que no, esto no tiene solución, necesito un milagro, y tú me vas a ayudar con el milagro. Entonces yo volteé la torta y dije, no, no puedo ayudarte. Si tú no participas, si no existe la autorresponsabilidad en la administración de la enfermedad, si tú no participas para elevar tu frecuencia vibratoria, tu vitalidad, si no participas en tomar la capacidad de afrontamiento, en hacer que esas emociones que tienes, como la ansiedad, la angustia, etcétera, esos estados emocionales que tienes, si no puedes a tomar responsabilidad de esto, yo no te puedo ayudar, porque dependería de mí, no de ti, no es mi vida, es la tuya. Se puso furiosa, dijo, no, 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 ¿cómo crees? Dije, no, es más, ¿qué crees? Voy a tener que devolverte lo que ya pagaste por tu consulta, porque lo había pagado por adelantado. Yo no puedo ayudarte. En mis criterios de inclusión, ¿a quién sí le puede servir el tipo de tratamientos? A quien esté dispuesto a todo lo que sea necesario para ayudarse. ¿A quién no le puedo ayudar? A quien se siente víctima, a quien de alguna manera siente que este es un problema que depende de otros y no tiene nada que ver consigo mismo, a quien no encuentra ni tiene disposición para, para hacer algo. Y entonces yo le dije, mira, tengo una serie de ejercicios que voy, estoy enseñando ahora, que son parte de mi sistema. Y con estos ejercicios, si tú los haces de manera regular, vas a incrementar los niveles de vitalidad, vas a incrementar esta posibilidad de enlazar, enlazarte con esa unidad de sentir que tú eres tú, vas a poder perdonar, vas a poder afrontar muchas cosas y vas a poder crear incluso lo que llamamos o lo que tenemos como suerte. O afrontar y crear sincronicidades. Y me dijo, no, 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 no. Ni me regresas mi dinero, como responsabilidad, y tú a ver qué haces, pero me ayudas. Y entonces fue un lío. Porque efectivamente yo dije, no, no puedo ayudarte, te voy a devolver tu, tu, este, el costo de tu sesión. Y además, si quieres, estoy dispuesto a regalarte media hora de sesión, en una semana o dos, para que tú pienses de qué manera podrías afrontar esto, o si estás dispuesta a ayudarte. Yo te ayudo, por supuesto. Siempre hay una manera para salir adelante, pero, pero eso de que vengo aquí, tú me lo arreglas, eso no puedo hacer. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Este fin de semana voy a dar un taller con una herramienta a la que le hemos llamado Shinter G7. Shinter G7 son siete ejercicios y tres meditaciones o tres momentos de sincronización para cultivar la energía, para equilibrar primero que nada, coordinar toda la energía y sincronizar toda la energía física, mental, emocional, y que puedas conectarte con esa esencia, con esa unidad de identidad, a lo que llamaríamos el alma. Y desde ahí puedas empezar poco a poco a sincronizarte con la estructura del vacío cuántico, que es una estructura autorregulada y que además pues está llena de infinitas posibilidades, infinitas posibilidades ahí. Mira, desde la materia es más difícil cambiar la materia, desde la energía más o menos, pero desde el vacío cuántico puedes provocar cualquier cosa. Ahora, no la podemos controlar, como dirían en muchos talleres, es decir, tú crea tu realidad así con muchas kilos de de los no. ¿Por qué? Pues porque podemos influir en ella, pero hay una serie de factores que dependen del entorno, en los que vamos a poder influir y otros no. Entonces, si no puedo influir en ellos, pues bueno, ¿de qué manera puedo ayudar a que esta situación sea lo menos malo o sea lo más favorable a mí, para mí, no? Sí, pero de ahí a que salga la realidad, se comporte como tú lo quieres, así en un chasquido de dedos, eso también es pensamiento mágico, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? Déjame revisar un poquito aquí algunas cosas que que saqué para ti. Preguntas relacionadas, ¿no? ¿Por qué tengo, siempre tengo mala suerte? Aquí este es otro autor que dice, puede ser por problemas de salud, o por problemas familiares cercanos, o por la pérdida de trabajo, o por dificultades económicas, crisis de la pareja, o por falta de expectativas. Esto, en esto tiene mucha razón, ¿por qué? Porque cuando todo empieza a salir mal, la vitalidad, la frecuencia y la vibración bajan. Obviamente vas a estar desincronizado desde el ángulo de Shintergy. Entre más desincronizado, más incoherente, y entre más incoherente todo, peor se va a poner la cosa. ¿Por qué? Porque no la vas a poder manejar. Vas a empezar a tener fantasías catastróficas, imágenes de que todo va a salir mal, pensamientos negativos, emociones negativas, y vas a perder la calma. Entonces, por supuesto que esto no juega a tu favor. ¿Ok? ¿Qué debo hacer para mejorar mi suerte? Aquí hay otro autor, dice, para mejorar la suerte es mejor sembrar, ojo con esto, trabajar en ti mismo, en ti misma, esforzarte un poquito, no darte por vencido, aprovechar las oportunidades, cambiar la actitud, y en definitiva, hacer todo lo que está en tus manos para ayudarte. Había un refrán que escuchaba yo de niño, no sé a quién se lo escuché, pero decía algo así como, qué buena suerte tengo cuando me paro temprano a trabajar. O sea, a veces, entre peor estamos, obviamente podemos caer en depresión, en ansiedad, en desgano, desgaste, y menos ganas tenemos de hacer algo. Pero cuando las cosas están muy mal, es cuando tienes que dormir mejor, comer mejor, hacer ejercicio, limpiar tu casa, limpiar tu cuerpo, arreglarte y decir, a ver, por dónde empezamos. Algo bueno debe de ocurrir. ¿Ok? Acá hay otra que dice ¿Qué es la suerte según la ciencia? ¿Qué es la suerte? Pues la suerte es el resultado positivo o negativo de un suceso. Si es buena suerte o mala suerte, tú le das el significado, ¿no? Existe la buena suerte y la mala suerte dependiendo de si el resultado es favorable o no. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la vida, podemos ganar o perder, siempre. Esas son las dos opciones, pero ganar o perder, ¿no? Entonces, a nivel de ciencia y a nivel matemático, pues podemos hablar de estadística y de probabilidad, ¿no? La probabilidad de que algo ocurra es determinada, pero al mismo tiempo, o azarosa, ¿no? Pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que no todo salga como tú quieres, de que no salga todo a nuestro favor, de que no juegue todo a lo que nosotros esperaríamos que ocurra. Entonces, déjame ver qué más encuentro aquí. Ah, mira, por ejemplo, este es otro artículo que dice, ¿por qué todo me sale mal? Escucha lo que dice, ¿no? Es normal pasar por malas épocas, pero creer que todo te sale mal es una generalización errónea que se hace en ese momento, porque no se está analizando toda la situación por completo. Para muchas personas, la necesidad de tenerlo todo bajo control puede volverse abrumadora, lo que acaba perjudicando a la salud mental. De este modo, esta sensación de que todo sale mal puede deberse a que existe en la persona una tendencia a sobrellevar las cosas cuando no todo sale según lo planeado, o a cambiar inesperadamente. Incluso, en estos casos, puede encontrar, puedes encontrarte repasando mentalmente las mismas situaciones, mientras intentas buscar una sensación de control. Ojo con esto. El tema de querer controlarlo todo está muy ligado a lo que llamamos la tolerancia a la frustración. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Bueno, la tolerancia a la frustración es justamente esa capacidad de resistencia que tenemos o de sobreponernos cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Cuando los resultados son diferentes a lo esperado. Entonces, regresemos otra vez al tonal. ¿Qué es el tonal desde el punto de vista de los pueblos que hablan náhuatl, por ejemplo, no? El tonal tiene que ver con el promedio de energía emocional, que a veces emocionalmente no estamos en las mejores condiciones. Hay emociones, hay situaciones como de enojo, de miedo, de ansiedad, que nos roba la energía por completo. ¿Ok? Son como fugas de energía. O tiene que ver también con la energía mental. A veces estoy sumamente preocupado por el significado que le estoy dando algo y eso me roba el sueño, me roba energía. El cerebro tiene más o menos en promedio un 20% del presupuesto de oxígeno, de glucosa, de nutrientes para todo el cuerpo. De todo lo que se distribuye, de todo lo que comes y tienes, de todo el oxígeno que tienes, el 20% está destinado al cerebro. El resto está destinado al resto del cuerpo. Pero cuando estás muy preocupado, cuando estás piense y piense y piense en algo y dándole de vueltas, entonces, en vez de usar el 20%, usas el 30, el 40, el 50% y ya te consumiste una gran cantidad de energía que le correspondería a otras zonas. Y entonces, empiezas a tener otro tipo de problemas, como por ejemplo, fallas o dolores o malestares en áreas que estaban débiles. ¿Ok? Entonces, desde este otro artículo, dice, ¿qué podría estar causando? Dice, dicha necesidad de control puede provenir de los siguientes problemas psicológicos. Cuando siento que todo me está saliendo mal y no logro controlarlo, puede deberse a eventos traumáticos que vienen desde la infancia o de una situación que viviste. Por ejemplo, alguien que dice, chin, es que mi familia perdió todo, nos quedamos en la calle y eso me da, no lo puedo soportar, necesito controlarlo, ¿no? Puede ser experiencias de la infancia o trastornos de ansiedad. Cuando una persona ya es ansiosa y las cosas se ponen mal, bueno, se va a poner peor, ¿no? O problemas de trastorno obsesivo compulsivo, que es esta sensación de que todo tiene que estar bien, a veces puede salirse de donde está. O trastornos de personalidad. O incluso comportamientos aprendidos, ¿no? Por ejemplo, a veces aprendemos que aprendemos que todo mágicamente debería de funcionar correctamente y no nos damos cuenta que a veces el de un desequilibrio mental, por ejemplo, puede estarnos ayudando o llevando a ver las cosas de una manera diferente. La forma en que le damos un significado a la realidad es, le llaman distorsiones cognitivas, cuando deformamos la realidad y la vemos más terrible de lo que realmente es. Entonces, en síntesis, déjame ir a otro artículo, ¿ok? En síntesis. ¿Qué es la buena suerte y cómo funciona? Por ejemplo, ¿no? La suerte está por lo general asociada con algo deseable que sucede por casualidad. Según la astrología, puede atribuirse a la habilidad de traer a la vida, prosperidad, sin obstáculos ni inconvenientes. Ganar un sorteo millonario, tiene una, tener una, una, ganar un sorteo millonario, tiene una directa vinculación con la suerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo qué te diría desde mi experiencia con muchos pacientes, desde mi propia experiencia, desde lo que he visto con gente que es muy suertuda? Número uno, es importante que tu frecuencia, que tu vitalidad, que la frecuencia de energía sutil esté alta. Cuando estás, cuando caes presa del miedo, del enojo, de la desesperación, de la frustración, de la depresión, la frecuencia de la energía vital es baja. Y entre más baja es, más complicado se pone todo. Por eso sí, tu actitud juega un papel importante, pero va a ser muy importante que identifiques todo aquello que te roba la energía, como la culpa, la preocupación, el miedo, etcétera. Y aquello que te hace sentir, sobre todo la gente que te hace sentir culpable, que te dice, tú tuviste la culpa, tú lo provocaste. Y en ese momento agarras así de tu corazón y dices, esto no es mío, esto es tuyo, y te lo devuelvo. Gracias, pero no, esto no es mío. ¿Por qué? Porque puede haber otros factores. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y lo que tú creas está bien para ti. No importa quién sea, puede ser tu pareja, tu mamá, tu papá, puede ser un sacerdote, puede ser una eminencia con premio Nobel, con permiso. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a hacer cargo de ti? Tú. Entonces, vamos a procurar que esta energía esté cada día en su mejor expresión. Por ello, por ejemplo, esta secuencia de ejercicios que hacemos es parte de muchas de las secuencias de ejercicios que damos en nuestros entrenamientos. Pues, por ejemplo, este fin de semana vamos a dar, vamos a compartir esta secuencia de ejercicios de una manera rápida, efectiva, sencilla y a bajo costo. Vamos a tener un taller de cuatro horas el sábado quince y de cuatro horas el sábado veintidós. Va a quedar grabado. Ese taller lo vamos a convertir ya grabado en veintidós videos de quince minutos. Para que después tú lo puedas accesar de manera permanente a nuestra página, a nuestra academia online. Bueno, ese es nuestro producto estrella, decimos. ¿Por qué? Porque está diseñado para ayudar a todo mundo, para que la gente se autoayude, se ayude a sí misma. ¿Cómo lo va a hacer? Pues, equilibrando, equilibrando sus patrones respiratorios en momentos difíciles, aprendiendo a equilibrarlo, que lleva un ejercicio de cuatro minutos. Luego, equilibrando toda la energía de todos los órganos con otro ejercicio que vino de un templo Shaolin, que dura otros cinco minutos. Equilibrando los niveles de atención y concentración con otro ejercicio que viene de una cultura tolteca, este, de la cultura tolteca y que además sirve para prevenir Alzheimer y ayudar en procesos de atención y concentración. Ese es otro ejercicio. Y así vamos a tener otro ejercicio chino que sirve para romper con la frustración y salir adelante y recuperar tu energía. Y vamos a tener tres ejercicios de sincronización para cultivar la energía en su más, en su mejor calidad. Y de acuerdo a estas herramientas tibetanas secretas y el modelo de Shintergy, que puedas empezar a sincronizarte con la estructura del vacío y provocar las mejores posibilidades sobre una situación o que puedas aprovechar el caos de esa situación a tu favor. ¿Por qué? Porque todo está hecho de energía. Bueno, malo, bonito, feo. Esta campana. Esa campana, aunque está hecha de metal, con un nivel de densidad específica de información, y al final del día está hecha exactamente de lo mismo que están hechas las estrellas. Y aunque a las estrellas se les atribuye que están hechas de helio y nitrógeno, de todas maneras la esencia última de ese vacío cuántico es la misma en todo el universo. Por eso los tibetanos dicen todo es conciencia, todo es mente, o todo es vacío. Parece sólido, pero en realidad está vacío. Y el vacío tiene una estructura consciente, o tiene una estructura autorregulada de infinitas posibilidades. Si no, pues ve al universo. Existe una entropía, sí, y existe a nivel del cuerpo, la entropía se conoce como el caos, y existe una nega entropía, que es cómo aprovechar y armonizar ese caos. O en el cuerpo existe algo a lo que se le conoce como homeostasis, son los mecanismos para encontrar el equilibrio. Entonces, para terminar, ¿qué te quiero decir? Tenemos este taller que va a ser en vivo. Si puedes, súmate. O sea, la verdad es algo, es uno de los productos o de los entrenamientos más sencillos que tenemos y lo vamos a circular por todos lados. Pero en este caso, la idea es que no solo tengas el video, el video dura una hora, es que aprendas cómo sacarle partido a cada ejercicio, y incluso puedas compartir esos ejercicios con otros, pero que aprendas cómo hacerlo. O sea, de estos siete ejercicios, cada ejercicio fue sacado de una serie determinada. Por ejemplo, tenemos un ejercicio que juega con los patrones respiratorios. Ese ejercicio es una serie que tiene cinco ejercicios, pero te vamos a dar uno aquí para que tú lo aproveches, ¿no? Vamos a usar otro ejercicio, que es el que equilibra todos los órganos. Ese ejercicio lleva cinco variaciones, ¿no? Pero vamos a usar solo una para que lo puedas aprovechar y así vamos a una combinación muy sencilla para que cada día tú te dediques quince minutos, media hora, una hora, para sincronizar toda tu energía, para sincronizar ese tonal, nagual, para que puedas reconectar con esa unidad operativa, lo que los tibetanos le llaman el alma, y enfocarte. ¿Por qué? Porque a veces vamos perdiendo pedacitos de nosotros en el camino, nos vamos como desfragmentando, ¿no? Entonces, ellos tienen ese tratamiento, un ritual que le llaman la recuperación del alma. El ritual dura tres días, yo lo aprendí, con un entrenamiento, dura tres días y es sumamente elaborado, ¿no? Y tiene una forma de checar al principio y al final. ¿Qué hicimos en Shinterview? Sistematizarlo, simplificarlo, e irnos a la parte esencial para que tú, 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 te ayudes en la autorresponsabilidad, en la administración de la enfermedad o de la situación, ¿ok? En la autorresponsabilidad, en la administración de la situación, ¿ok? Bueno, pues, hasta aquí. Espero que esto te pueda servir. La semana que entra tenemos un invitado de supermecar contra megalujo, el doctor Carlos Aguirre. El doctor Carlos Aguirre es neurólogo. Tiene nada más ni nada menos que cuarenta años de experiencia en temas de neurología. Es neuro, hay cómo le llaman, neuro, bueno, es neurólogo de niños. Tiene un nombre especial, pero es neuropediatra. Entonces, durante cuarenta años se ha dedicado a todos los temas que tienen que ver con el cerebro. O sea, si alguien sabe de cerebro, es este hombre. Pero además, ha practicado algo que se llama percepción unificada o conciencia unificada, que es todo un modelo que podría tener un parentesco con el tema de Shintergy y tendría un parentesco con el tema de la actividad sintérgica del doctor Greenberg. No lo conozco a detalle. El modelo Shintergy pues tiene una mezcla de veintidós elementos. Él ya nos hablará de la percepción unificada, pero también nos va a hablar de canarinoides, medicamentos y apoyos derivados de la cannabis, de la marihuana. Entonces, justamente su entrevista es el diecinueve de abril. Para la gente que consume marihuana o cannabis en todo el mundo, tiene una connotación muy especial, el cuatro veinte. Hay una historia vieja de cómo un grupo de jóvenes estudiantes se reunían a la hora del descanso a las cuatro de la tarde con veinte minutos en un lugar, era cuatro veinte al atrás. Y entonces se reunían a fumar cannabis. Entonces, para la gente que consume cannabis, bueno, el cuatro veinte es emblemático. Bueno, el doctor Carlos Aguirre va a estar con nosotros el próximo miércoles, hablando de neurología, con toda esa experiencia que tiene, él está a punto de retirarse, pero tú lo ves, es un hombre lleno de vida y guau, guau, ¿no? Pero además nos va a hablar de experimentos que hizo con el agua hace muchos años, cuando estaba de moda estos temas de Masuro Emoto y el tema del agua, si le expresabas gratitud al agua y amor y se ve cómo se veían los cristales y cuando le expresabas enojo, etcétera. Y bueno, nos va a hablar de su experiencia con todos los canabinoides, porque es un experto en canabinoides, no en cannabis, sino en canabinoides. Y cómo esto ha tenido una repercusión en su experiencia sobre la conciencia unificada y es si es un mito o es una realidad que efectivamente la cannabis siempre funciona y a todos les funciona y la gente que incluso que fuma cannabis o marihuana por veinte años sale de ahí bien librada, sin que le afecte nada, no. De todo esto vamos a hablar la próxima semana. Por lo pronto te espero este sábado en nuestro taller Shinter G7 para que tú encuentres un mecanismo para autoayudarte a elevar tu nivel de vitalidad, tu frecuencia vibratoria, tu capacidad de coordinación y coherencia cerebral, a mejorar procesos emocionales, a mejorar niveles de atención, concentración y memoria, y a mejorar todos los procesos que tienen que ver con tu salud. Y al mismo tiempo, sin que sea un coral a todo, que puedas empezar a provocar o ayudarte a provocar sincronicidades y afrontamiento a tu favor. Bueno, espero que todo esto te deje algo útil. Escríbenos, por favor, se vale que no estés de acuerdo, se vale que digas, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, mi punto de vista es tal, y te prometo que vamos a hablar de eso y lo vamos a respetar y no te vamos a echar bronca ni nada al contrario. Es decir, oye, pues a lo mejor desde este ángulo se ve de esta manera y quizá podamos aprender algo de ti, algo de lo que nos estás compartiendo. Podamos aprender, como lo hemos hecho por tantos años. El otro día alguien me escribió y me puso ahí, oye, tú hablaste de la psiconeuroinmunología, psiconeuroinmunoendocrinología, y existe también la psiconeuroinmunoterapia. Esa parte yo no la conocía, dije, pues qué padre, porque obviamente la psiconeuroinmunología, psiconeuroinmunoendocrinología, pues es una perspectiva de varias especialidades y seguramente tiene ya una aplicación como terapia. Esto estuvo muy padre, este, yo no vi el mensaje completo porque no entró a todas las redes, pero me van pasando los mensajes y yo dije, oye, pues sí, está bien. Entonces le insistimos, oye, pues compártenos, lee el libro y danos tu punto de vista, etcétera, ¿no? Bueno, cualquier cosa que yo diga, por más barbaridad que sea, y no estés de acuerdo, por favor, compártenos, si no estoy de acuerdo, y pero danos tu punto de vista, no solamente lo descalifiques, como haría muchos científicos, no, cuéntanos desde tu punto de vista cuál sería el complemento, cuál sería la otra cara de la moneda, y así entre todos podemos ir construyendo una percepción más amplia de la realidad. José Luis, bueno, sí, desde este espacio de contención y expansión personal, me hubiera encantado hacer un ejercicio y darte más cosas, pero ya el tiempo se nos consumió. Que la conciencia despierta, se despierte a ti, a mí, y a todos los demás, con salud, con buena fortuna, y con todo lo que cada quien pueda necesitar, que desde ese espacio interior podamos expresar, crear, conjurar una realidad con significados diferentes, y con construcciones diferentes, a nuestro favor, y de toda la humanidad, de todos los seres sintientes. Muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos el sábado. ¿Qué hacer? Pues inscríbete, anota aquí abajo, quiero información, quiero información y que te la manden, que te pongan la liga, ahí es un 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 póster con toda la información, comparte, dale compartir a esto que en tu Facebook, ponle compartir para que se comparte en tu muro y lo puedas compartir con gente querida, o tú mismo lo puedas ver más seguido, puedes etiquetar personas aquí, oye, fulanito, esto te puede servir, ok, oye, fulanito, tú, tú dices algo diferente a esto, se vale que le repliques a este loco, ok, hasta pronto. Gracias.